Buenos días, buenos días, hola, 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 ¿cómo estáis? Estoy muy bien, buenas tardes a todos, buenas tardes, hey, qué onda, hola, buenos días, buenos días, hola a todos, ¿qué tal? Nada, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo va eso? Hola, 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 ¿qué tal? Nada, hola, hola, buenas, buenas noches, buenas noches, hasta la vista, adiós, hasta luego, hasta luego, adiós, adiós, adiós a todos, hasta la próxima. Adiós, hasta luego, hasta luego, hasta pronto, nos vemos pronto, adiós, hasta luego, adiós, hasta la próxima, adiós, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta otra, adiós. ¡Gracias!